Le agradezco a Marco Joel González, Johan Stien, Blandón, Rubel Alberto y Elmer por entrar a este SIPA de retroalimentación en vivo. Marco Joel me acaba de hacer la pregunta de cómo hace el desarrollo de fracción de máquina, ¿cierto? Me estás preguntando por ese. Mira, entonces tú entras a la carpeta del escenario 3 y vas a descargar acá la aplicación de fracción de máquina y capacidad. Descargamos ese. Sí, el ejercicio pues es realmente muy sencillo. Es como para que ustedes, digamos que para hacer este tipo de planteamientos de fracción de máquina y capacidad de máquina, pues esto habría muchos métodos matemáticos para hacer. Sí, acá se les está planteando uno sencillito. Pueden trabajar con estos mismos tiempos, con los que están en segundos. Sí, son estos que estarían acá. Entonces, vamos a trabajar. Entonces, acá se les dejó el ejemplo de cómo aplicar esta fórmula que es la de fracción de máquina. Sí, esa fórmula de fracción de máquina, pues nos dice que se basa en el número estándar en minutos por unidad producida, que serían estos. Estos tiempos acá que están en minutos. Entonces, el número de unidades que se van a producir por turno, que sería Q, el número de unidades para producir por turno. Entonces, ese número de unidades puede salir de dos fuentes, de investigación de mercados, cierto, o de algo que se llama pronóstico. Entonces, ellos calculan que para cada turno van a producir al menos 4.000 bolsas. Sí, esto, pues bueno, ustedes pueden hacerlo, o sea, pueden hacerlo con estos mismos datos, ustedes pueden plantear otros. Sí, pero pues acá se les estipuló que vamos a hacer 4.000 bolsas por turno. ¿Listo? De acuerdo a esta estimación de tiempos que tenemos acá. Entonces, básicamente es aplicar esta fórmula, ¿cierto? Entonces, sería 4.000 por .008 segundos, que sería el turno del tiempo, el tiempo de minutos para esta primera operación de mezcla, dividido sobre 0.95. Ese 0.95 sería E, el desempeño real expresado en tiempo estándar. Entonces, ese desempeño real nos habla del desempeño que tendría un ser humano manejando la máquina. Entonces, tengan en cuenta que el humano o la persona que está operando eso no va a estar el 100% del tiempo frente a la máquina. Puede llegar a tener unas pausas activas, que vaya al baño, conteste un teléfono, atiéndalo el supervisor. Entonces, él no va a estar el 100% del tiempo frente a la máquina. Entonces, a eso nos hablamos de la variable desempeño real, que para este punto lo vamos a tratar como 95%. Sí, o .95, porque realmente cuando uno hace operaciones con porcentaje, no lo hace como un porcentaje, sino como una fracción, que en este caso sería 0.95, por 4.80. Ese 4.80 sería H, la cantidad de tiempos minutos disponibles por máquina. Que sería, pues, la cantidad de un turno de ocho horas son 480 minutos. Sí, estamos hablando de turnos de ocho horas por .80. Ese punto, o ese 80%, que sería R, confiabilidad de la máquina, pues pasa lo mismo con el ser humano. La máquina no va a estar prendida el 100% del tiempo, porque, pues, pueden haber paradas técnicas que tengan que revisar, hacer algún mantenimiento, revisar alguna parte de la máquina, hacer algún alistamiento de material. Entonces, la máquina tampoco va a estar operativa del 100%. Y entonces, al aplicar la fórmula, pues, me da .9, que si yo la aproximo, me da a una máquina. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Pues, que yo solamente necesito una unidad productiva para ese proceso, pues, para poder cumplir con una cuota de 4.000 unidades diarias. Entonces, yo no puedo hablar de .9 máquinas, pues, porque no sería la máquina completa. Entonces, yo esta fracción la llevo a un número superior, que en este caso, pues, sería 1. ¿Sí? Tampoco, bueno, ahorita vamos a ver otros ejemplos. Entonces, te es claro, Marco, José, Marco, lo que... Marco, José, lo que sucede es que yo hice con un video que está en la plataforma y yo ya tengo toda esa hoja Excel automatizada. O sea, yo ya incluí las fórmulas que están ahí descritas, pero revisando el anexo 5, que me acabó de... 7, 7. Entonces, pero aquí está, pero con trajes de ciclistas. No, es el 7 con el que se trabaja. De pronto se les dejo otro... Sí, es el anexo 7 con el que van a trabajar. Venga el anexo 5 que me dice usted, que me está diciendo usted cuál será. Anexo 5 en el escenario 3. ¿Está bien? En el escenario 3. Ahí estamos, David. O sea, pero el anexo 7 es el documento de Excel para la aplicación de fracción de maquinaria. Sí, pero probablemente se les dé esto de anexo 5, fracción de máquina, es simplemente un ejemplo de cómo se calcula, ¿sí? Esto es simplemente un ejemplo de cómo se calcula, pero el desarrollo se tiene que hacer con el anexo 7, con este de acá. Ah, ok, o sea, los datos de los tiempos ya estaban registrados ahí, no tenían que mover eso. Sí, son estos, son estos. Ah, yo los moví. Bueno, pues, desde que, mira, pues, desde que hayas planteado tiempos, o sea, el ejercicio es simplemente hacer esta operación acá y ustedes calcular cuál es el número. Eso es así de sencillo. Si lo hiciste con otros datos, con otros números, pues tendría uno que ver, bueno, no sé, primero tendría uno que ver cómo organizaste los procesos acá. Sí, esto tendría que ver uno qué tiempos en minuto les disto, ¿sí? Tocaría ver porque, pues no sé, no sé cuántas máquinas te dieron, si te dieron 17 máquinas, 18 máquinas. Sí, normalmente. Sí, bueno, exactamente 88. No, pues, tocaría ver qué hiciste. Yo diría que lo más fácil es que hagas el ejercicio desde acá. Ok, ok. Sí, o sea, lo de fracción de máquinas, esto es simplemente, esto que les estaba mostrando acá, esto es simplemente un ejemplo de cómo se puede aplicar el método, ¿sí? Pero realmente lo hacen es con el ANESO 7, fracción de máquinas. Entonces, miren, acá ya encontré que para el proceso de polimerizar, según los datos que tengo acá planteado, solo necesitaría una máquina para cumplir con las 4.000 unidades, ¿cierto? Si les da 15 máquinas, 20 máquinas, bueno, llámenlo unidades productivas porque, pues, dependiendo las máquinas, la capacidad de la máquina, pues, sería raro que me diga que necesito 15 unidades, 25 unidades. En este tipo de procesos que son así como tan masivos, pues, son máquinas que van a tener una gran capacidad de producción, pues, sería raro que yo necesite más de una máquina, de pronto tres, ¿listo? Donde sí podría yo utilizar mucha maquinaria, por ejemplo, concesión, que les salgan 60 máquinas de concesión, pues, sería entendible. Vamos, entonces, a hacer el segundo, el de polimerizar. ¿Cuántas máquinas necesito yo, según los tiempos que hay ahí, señor? Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Elmertiria. Sí. Yo hice el ejercicio, me parece que me quedó bien, ya lo subí al foro, pero, pues. Si lo tienes ahí a mano, o sea, mira, acabo de dejarles, pues, no sé, es que, digamos que por facilidad se les deja una carpetica, tendrías que darme el número del foro, yo ir a mirar el foro. Por otra parte, ya pasé tu solicitud de la nota de gestión de calidad, ¿listo? Dale, sí, muchas gracias, doctora. Y, la verdad, según lo que leí, lo que investigué, ahí, para mí, lo que se necesitan son trabajadores. En la conclusión que di, opino que son trabajadores y no máquinas, que es solo una máquina. Pues, tú lo puedes explicar como comunidad productiva o maquinaria, o varios trabajadores para una máquina, depende cómo me lo estés explicando. Sí, pero está bien, o lo cambio por máquinas, pues, en realidad, lo que cambiaría sería solamente el título, porque, en realidad, la deducción que hago, creo que está bien. Porque es que, digamos, para secado se necesitan tres operarios para esa estación de secado, pero solo para una máquina, porque el proceso es continuo. Entonces, para que cada proceso, porque el final de un proceso es el inicio de otro proceso. Según esto, ¿no? Pues, digamos, para lavar yo necesité, es que no tengo el PDF, pero necesité cinco operarios. Entonces, son cinco operarios que tienen que controlar su proceso y suministrar los insumos de su proceso. ¿Para qué? Para que los de secado, que son más, entonces, hagan eso. Pero, pues, si necesito cambiar la palabra por máquinas, no tengo lío, pues, porque yo ya hice todos los aportes y el video también lo hice. Sí, me tocó hacerlo por... No, pero, déjalo, déjalo así, lo importante, déjalo así como lo dices. Esto, digamos que esto podría tener dos interpretaciones, así como tú la estás hablando, o no, yo la llamo unidades productivas. Es que una unidad productiva puede ser, por ejemplo, que mezclado solo tenemos una máquina y es atendida por dos operarios. Sí, depende cómo tú me lo plantees. Sí, sí, eso es lo que yo, pues, pensé, por lo que yo conozco de máquinas. Entonces, hay máquinas que necesitan, son continuas, pero en sus estaciones necesitan, digamos, dos que suministren rollos, que suministren, que controlen empalmes, que traigan insumos, y ese proceso da continuidad al otro. Esa es una posible interpretación. Bueno, entonces vamos a tocar el segundo. Lo del video es lo que tengo para preguntarle. Sí, es que lo hice por FlexSim, porque el otro no pude, lo instalé y no me dio cómo descargarle las cosas. Ustedes pueden usar cualquier software, pueden usar, de hecho, FlexSim me parece muy, muy, muy bueno. Sí, porque ahí él va pasando las cajitas y va mostrando la secuencia. Sí, señora, la secuencia del proceso en las máquinas. Bueno, que es lo importante, que le pongas un nombre a las estaciones. Sí, según él, le puse los nombres, según el diagrama que hicimos en la primera parte, el diagrama BPMN, esas mismas estaciones quedaron en FlexSim. Sí, porque lo que estamos tratando es de que sea coherente desde el diagrama. Bueno, esto, si quieres, déjame acá por el chat, puede ser acá por el chat interno de ti y miramos el desarrollo, pero pues así como tú me estás explicando, suena coherente. Enoar Junior, que está por acá en sala, hizo un desarrollo muy, muy, muy bonito en Sketch, pero ustedes lo pueden hacer en Sketch, les voy a mostrar que eso es lo que hizo Enoar. Sin embargo, me gustaría ver lo tuyo en FlexSim. Lo importante es que se vea, o sea, que uno mira el modelo 3D y se dé cuenta de, bueno, está la distribución de los procesos, ¿no? Bueno, ya les muestro lo de Enoar, a él solamente, pues hasta lo que yo alcancé a revisar, solamente le dije póngale nombre a los subprocesos, o sea, es muy bonito lo que él hizo. Ahora, he revisado uno esta mañana de un estudiante que intentó hacer el desarrollo en Sketch, pero definitivamente el computador no le corre. Entonces, en esos casos, mejor que ustedes presenten el diagrama de recorrido que hicieron para el escenario 2. Pues obviamente si lo hacen así, en Sketch, o FlexSim, como lo hizo Enoar, o lo hizo Enoar, práctico que no sé por qué no me da el chat, pues obviamente van a tener una mejor nota, ¿sí? Porque no es lo mismo presentar un diagrama 3D, perdón, un diagrama, un plano, ¿dónde está Enoar? Enoar, ¿verdad? Enoar, miren lo que hizo Enoar, él lo hizo, de hecho, de hecho me lo mostró, fue en línea, por acá, no sé si me lo vaya a permitir abrir. Pues en últimas, lo importante es que uno vea la distribución de los procesos, ya vamos a mirar qué fue lo que hizo Enoar por acá. Bueno, quedó abriendo. Profe, disculpe, yo también me lo hice en Sketch, así similar como lo hizo el compañero Enoar, por lo que cada una de las áreas, pero tengo una duda si hay que colocarle medidas como tal, o no hay necesidad. No, no, no hay necesidad, esto es más como ver si ustedes son capaces de hacer el modelo 3D y de respetar la misma secuencia que hicieron desde el diagrama de PMN. Sí, pero, o sea, yo lo único comentario que le hice a Enoar, porque es que ni que eran los muros son necesarios, a veces los muros tapan el detalle de la maqueta, sí, hay lo único que me genera un poquito de duda, es el nombre de los subprocesos, pero a mí me parece muy bacano el desarrollo que él hizo. Profe, yo lo tengo aquí abierto por si quiere que lo proyecte. ¿Lo muestras? Espérate, espérate a ver si logró, ah, míralo, acá lo abrió, ¿lo están viendo? Esto lo estás ahí escuchando, Enoar, ¿cierto? Sí, señora, sí. El sketch es complicadito, o sea, acá no me lo deja mover. Bueno, está un poco lento, tal vez tengo muchas cosas abiertas, pero sí, me permite explorar el modelo en línea, ¿no? O sea, ahí quedó frenado. Bueno, ahí me lo está dejando manipular. Algunas personas le corren, me dices que tú hiciste esto netamente en el online, ¿cierto? Sí, señora, todos son online. No, es un desarrollo muy bonito, te felicito, solamente le faltan los nombres de los subprocesos. Veo que lograste exportar los modelos. Bueno, o sea, cuéntanos cómo fue tu experiencia con esto, ¿fue muy pesado, fue negativo, se te facilitó algo? Cuéntame. No, fue súper fácil, incluso me reuní con el compañero Joan, que también está en el grupo con nosotros, y empezamos a desarrollarlo juntos, conseguimos los, los, ¿cómo es que se le dicen a esas? Se me fue el nombre. Los, las máquinas, las exportamos ya predeterminadas, buscamos unas muy parecidas a las que habíamos puesto en el trabajo uno, respecto a la tesis del compañero, una tesis del compañero que tú nos compartiste. Ah, creo que sí. Sí. Ahí, ahí, ahí se ven unas oficinas que traté de hacer, pero eso lo voy a quitar, profe. Sí, eso no es necesario, es que muchas veces este tipo de detalles hacen, o sea, anteriormente se les pedía a ustedes que diseñaran toda la planta y eso, pero es que eso hace excesivamente pesado el modelo, y en algo que no le está dando valor, ¿sí? Sí, aquí de pronto yo, aparte de los nombres, lo que te recomendaría es ver si puedes poner señalización de pasillos, pero pues el modelo definitito quedó muy bonito, ¿sí? Sí, ahí los pasillos tienen las franjas amarillas y las azules para el tránsito de personal, el espacio gris es para operaciones, ahí lo único difícil, profe, que me, me, me dio Lidia fue hacerle la tubería, pero ahí para allá todo. Hacer la tubería no es, mira, claro, y es un buen punto que lo toques porque muchos lo hubieran dejado separado y hubieran dejado las, la, la, la distribución de los procesos y ya, pero mira, si tú estás conectando todo el proceso por medio de tuberías, ¿no? Sí. No, está súper, te felicito, sería lo único de los dos nombres, me gustaría ver el desarrollo de compañero, bueno, entonces mira, lamentablemente pues el FLECIT no le va a, o sea, ni el FLECIT ni el Sketch especialmente le va a dar mucha gente, ¿sí? Sí, entonces. Y el mío es que lo comparto ahora, profe, si algo, porque pues. Sí, compártemelo acá. Listo, esto, bueno, Elmer Trivia me envió por acá, que este es tu video de YouTube, vale, revisémoslo por acá. Sí, ese es el de YouTube, lo primero es en la explicación de los. De los, ah, bueno, acá apareces tú, aparece el diagrama de P. El corte lo realiza. Bueno, estás, estás ahí hablando, pues ya el video déjalo así, pero, bueno, si usted piensa que me habló de la operación de máquinas, no puedo que ponga así. Además. Fíjate que es que, acá está, acá muestra lo del FLECIT. Sí, 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 ahí está, después de eso tiene que estar lo del FLECIT, y ahí está trabajando. Fíjate que nos estivaría las siete estivas que haríamos en la semana. Interesante, acá estás hablando de la parte de almacenamiento. Bueno, pero entonces lo que nos importa es la distribución de los procesos en el área de producción. Más adelante, miremoslo. Ah, bueno, mira, lo va a pausar y lo va a poner grande. Está bien interesante el, sí, efectivamente, bueno, de acá estaría almacenamiento en la parte superior, ¿no? Transporte de espacio. Sí, y ahí se pone a funcionar y empieza a transportarla en la caja. Sí, entonces, mezclador, bueno, hay algo que hacen que me está generando duda en este momento. ¿Por dónde comienza el proceso? ¿Por mezclador? Recepción. Recepción, sí, recibe lo en material y se mezcla. Recepción, se mezcla, seguirá el tornillo y la resistencia. Tornillo, luego al embobinador. Ajá, corte. Y ahí es donde nos manda para Molino el reproceso. Ah, este sería el almacén de producto terminado. Ajá, sí, señor. Ah, ya. Y aquí es despacho. Eso era lo que me estaba generando mi duda. ¿Listo? Esto, bueno, pues yo lo veo muy bien. O sea, es que obviamente un modelo 3D sería para máxima nota. Es preferible que me muestren ustedes un diagrama, al menos que me muestren el diagrama de recorrido, que si ustedes lo hicieron bien hecho. Sí, o sea, no, no, no quiero, no, no es por, a ver, es que cuál fue el estudiante, creo que fue este chico. O sea, no, no estoy desmeritando el trabajo del compañero. Es que me han enviado tantas, tantas cosas, pero es para, no, no fue él. Fue este. O sea, yo no estoy desmeritando el trabajo del estudiante. Él intentó hacerlo en SketchUp, pero definitivamente, definitivamente, o sea, esto se lo estoy mostrando no para desmeritar al estudiante que le está haciendo su esfuerzo, ya leí las correcciones, sino que es para que ustedes no cometan este error. Bien, para mí es preferible que muestren el diagrama de recorrido, desde que lo hayan hecho bien pulido. O sea, si el diagrama de recorrido lo hicieron en, además, yo acá en este, para ese trabajo le recibo la planta o el área de producción a mano, en 2D, que lo hayan hecho con AutoCAD, con lo que quiera, que lo hicieron con Flexin, que lo hicieron en SketchUp, lo que quiera, pero si ustedes ven, o sea, él intentó, intentó hacer el área de producción ahí, pero definitivamente el computador, las máquinas, o sea, el computador de él no le dio para bajar el modelo prediseñado ni nada de eso. Y le quedó así. Si ustedes ven este modelo, ¿les queda clara la distribución o no les queda clara? No, señora. No, entonces ahí yo le hice dos observaciones. Primero, o sea, es preferible que, bueno, en caso extremo, que me presente el diagrama de recorrido del escenario 2, que por lo menos ahí uno se da cuenta de la distribución, pues obviamente no les voy a poner los 150 puntos máximos, pero después les pondré una nota entre 100 y 120. Si me presentan un plano hecho en 2D, ¿sí? A mano puede ser que es 90, 100 puntos, pero bueno, ahí van pasando el ejercicio, ¿sí? Entonces, habría dos posibilidades para él, que presente el diagrama de recorrido bien presentado del escenario 2, pero desde que lo haya hecho pulido, o que intente arreglar este modelo 3D. Habría dos formas. Primero, en un área de producción, y más si es esta de bolsas biodegradables, pues que es un plástico, en últimas es un plástico. No es necesario que hayan tantos muros entre procesos, ¿sí? Porque eso es algo que me va a parar el flujo del material. Sería mejor dejarlo así como lo hizo Iván, el merival, o como lo hizo el compañero... De presión. El compañero Enuar, ¿sí? Que si ustedes miran, no hay paredes que nos obstaculicen ese flujo de material, ¿sí? Entonces, primero que le quite todos esos muros, y dos, esto que al menos intente con algún cubo, con algún volumen, llámese ceras, cubos, intentar y ponerle los nombres a los subprocesos, ¿sí? Ya en últimas, si no pudo bajar la maquinaria. Pero digamos que, así como tiene el área de producción, le daría para una nota entre 90 a 95 puntos. 90, esta actividad, ya les digo, calculadora. Bueno, ¿no? Y esos 90 puntos, asumiendo que presente el video, 150 por punto 6, 90 puntos es un 3.0. Pero, o sea, la nota mínima aprobatoria, esto por así como lo tiene, haciendo el video 95 puntos y hace un video bien explicativo, ¿sí? Pero entonces, él sí tiene que mejorarlo. Entonces, de verdad, prefiero que me presenten el dibujo hecho a mano, pero que se vean los procesos. Bueno, intento configurarlo así, a que me presenten esto. Listo, o sea, sin ánimo de esmeritar el trabajo del estudiante, que entiendo que tiene un problema el computador, pero pues, ahí no estaría cumpliendo con lo esperado para la actividad. Hasta lo que he explicado, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que me quiera decir? Bueno, Enuardo, cuéntame. Profe, yo tengo una duda, pero es en el desarrollo de producto terminado y de almacenamiento de materia prima. No sé si estoy enfocado en cómo debería de irlo desarrollando. Ah, bueno, pues como te dije esta mañana, pues es que mira, vamos a mirar los 28 mil, los 28 mil unidades, es como una unidad mínima, y normalmente la gente lo que desarrolla, les voy a volver a mostrar. Normalmente la gente lo que sí. Yo te envié el Excel, porque mira, aquí intenté subirlo al OneDrive, pero no tengo permiso. No, el OneDrive está molestando mucho, te voy a mostrar, el OneDrive lo he estado utilizando para esto, pero no, definitivamente me devuelvo al, al, al Drive. Ay, verdad, pero ese es un momento que es que tengo tanto grupito por acá, diseño de plantas. ¿Dónde está? Miren, acá, acá en el mensaje que te acabo de dejar, acabo de dejar una carpeta en Drive, ¿sí? Sí, porque es que definitivamente ese OneDrive molesta mucho, pero si entran a foro de noticias, y acá por el canal de ingeniería, de diseño de plantas, pues tienen este enlace. Sí, profesor, yo intenté, yo intenté entrar en ese enlace, en ese, y no tengo, no tengo permisos. Ah, a ver, está claro, debería, bueno, acá no estoy bloqueada. Entonces lo que hice fue, lo que hice fue enviarte por Teams, el documento que está ahí. Bueno, si no sé por qué estará molestando eso. Ah, bueno, este, ya, este sería el anexo, ah, bueno, pero es el de fracción de máquina, ¿me vas a mostrar el de fracción de máquina? Es que ahí tengo desarrollado todo el análisis, después lo paso al grupal. Ah, bueno, ya lo hablo. Lo que pasa es que yo, profesor, lo que yo empecé a hacer fue a determinar el tipo de caja para un rollo, un rollo, un rollo de 100 bolsas, con eso determiné cantidad de estivas necesarias para producto terminado, y así mismo empecé a desarrollar la materia prima, cuántos bultos necesito de cada materia prima para determinar cuántas estivas requiero. Bueno, pues, ¿qué te digo yo? Tú eres pasado de juicios muy, muy bonito como te quedó esto acá. No era solamente una, o sea, tú elegías una, ¿no? Tú eliges una, una materia prima, no tienen que ser todos, solo una. O sea, sí, claro, para un escenario real tendrían que ser todas, pero no, tú eliges solamente una materia prima, no sé, acá, el PBH, bueno, ¿es para las bolsas? Sí, por ejemplo, mira, a mano derecha, profe, donde están los pantallazos, no, no, en la hojita de materia prima. Ah, bueno, no, pero estoy mirando también esto, esto parece sensato. ¿Cantidad de planta? Ah, bueno, es que es la otra parte del ejercicio de fracción de máquina. Acá, ¿cierto? Sí, ese es para producto terminado. Con eso de término, yo saqué la proyección a una semana y a un mes, pero una semana me da una sola estiva de almacenamiento. Entonces me voy a un mes para tener por lo menos cuatro, cuatro estivas en producto terminado y no tener como una bodega con una solita. Bueno, pues esto, ¿sabes? Sensato y coherente, tocaría ver cómo organizarías el almacén final. Se lo puedes hacer en, falta es el diagrama, ¿listo? Acá falta es el diagrama de la materia prima, ¿no? ¿Cuál elegiste? Ah, sí. Ah, es de producto terminado, es de producto terminado. Pues, o sea, es muy importante que presenten tanto el diagrama o el esquema del almacén de producto terminado, como el de materia prima, ¿listo? Sí, eso lo tengo que hacer en SketchUp, ¿no? Lo pueden hacer en SketchUp, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en Paint. Sí, pero lo importante es que el desarrollo, pues hasta el momento, el desarrollo para producto terminado, pues se ve sensato y coherente. Tocaría ver el diagrama de cómo organizarías el almacén. Sí, sí, sí. Con los datos que trabajaste, ¿sí? Y lo mismo para la parte de materia prima, pues simplemente eligen un, ¿qué? Eligen una materia prima, pues los que están trabajando con almidón de papa, trabajan con la papa, ¿sí? Lo he visto trabajar con las papas, lo he visto trabajado con el agente 2DW, ¿sí? Sí, por ejemplo, mira la hojita que sigue, la materia prima de MP. Sí, está muy vicioso esto. La idea, la idea que era, pues, conseguir más estivas para poder hacer un almacén mucho más grande. Incluso al lado derecho, profe, donde están esos pantallazos, que se ven aquí como al lado derecho, también logré sacar... Ah, seguiste jugando con él, excelente, ¿no? Esto está muy chévere. No, pero solamente hacer el ejercicio con una sola materia. ¿Este de qué es? Este de qué es, ¿se ve interesante? Este de la glucosa. De la glucosa, ah, bueno, hazlo con el de la glucosa. Entonces, tú en el protocolo dices, se hace el ejercicio con la glucosa, que lo vas a guardar, que se recepciona en estos barriles, ¿no? Sí, la glicerina, corrijo, glicerina. Sí, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues ustedes lo pueden diseñar como quieran, ¿no? Pero normalmente les queda el de producto terminado, les queda parecido al de materia prima, porque según algunos, todo les llegan en cajas, ¿sí me entiendes? Sí, pero sí, o sea, pues si lo haces así, con el de la glucosa, que es esto, te quedaría entonces el almacén de producto, pues para, con este tipo de conformación, ¿no? Con los cilindros sobre las estivas. No, pues se ve sensato, falta verte los diagramas, ¿listo? Listo, por favor, listo. Bueno, ¿quién más tiene algo para mostrarme? Olga, Elmer, Marco. ¿Qué más reviso? Gracias, buenas tardes. Pues la verdad, nosotros aún no hemos podido avanzar, porque pues tenemos varias novedades ahí internas. Estábamos terminando materias del intersemestral, que ya terminó, entonces estábamos ahí un poquito colgados, pero ya estábamos iniciando con las actividades. Lo que quería preguntarte es, de pronto, ¿tú tienes planificado extendernos un poco el plazo para la entrega? No, no tengo planificado nada, pero negociamos, bueno, miremos a ver qué tanto les puedo ayudar. ¿Cómo mirar la agenda? Ay, sí, te agradecería. Sí, señora, te agradecería, porque pues lo que te comento es que estábamos con las entregas de las anteriores, y aunque pues eso no es... Pues mira, el 75%, no, no, no te preocupes. Mira, el escenario 4, que es un quiz, ya arrancó 19 de julio. Hoy, después de que les suba la grabación de esto, les voy a subir una carpeta con las lecturas en las cuales se basa el quiz número 4, el escenario número 4, que es un quiz. ¿Listo? Pues se los digo porque este estaría para cierre 1 de agosto, entonces por favor, por favor, por Dios, no hagan el quiz sin al menos darle una revisada a las lecturas. La gran mayoría de preguntas, no les aseguro que todas, pero la gran mayoría de preguntas salen de las lecturas. ¿Listo? Entonces yo les comparto eso hoy, y pues bueno, mira, esto está para cierre 28 de julio. Mira, extendiéndome demasiado, pero es que, a ver, 28 de julio, 28 viernes, es 30, mira, podría darles tiempo hasta el domingo 30 de julio, y ya lo que, si alguien se retrasa que me lo envíe por forreo interno, ¿listo? O sea, pero por tiempo, podría darles por entorno a evaluación, por el de, porque, pero el foro cierra, después de, o sea, el foro cierra del 28, yo no puedo hacer nada por eso, pero por evaluaciones podría dar tiempo hasta el 30 de julio. No les puedo dar más tiempo, porque a mí también me corre el tiempo para calificarte. ¿Listo? Sí, señora. Y si te lo enviamos por interno, ¿hasta cuándo tendríamos plata? Por interno al 80, miren, primero de agosto, la actividad, o sea, fecha de entrega retroalimentación. A mí me tocaría estar haciendo, uy, muchas gracias, soña, qué amable. A mí me tocaría estar haciendo cierre de notas, pero por allá de forma extrema, mira, por interno, calificado al 80%, ¿no? O sea, cualquier cosa que ustedes me envían por correo interno, yo hacemos que no, pero a mí me toca revisar todo. Entonces es mejor que todo lo hacen por evaluación. Pero ya por interno, de pronto les puedo dar tiempo hasta el 3 de agosto, calificado al 80%, lo que me deban del 75%, ¿es claro? ¿Es claro eso? Sí, señora. Sí, pero ya el 80%, lo que deban de por acá, si se colgaron del escenario número 4, me tienen que hacer la solicitud puntual, porque eso me toca ir a reabrirlo, entonces traten de no quedarse con eso, porque eso después se me acumula, o sea, yo les voy abriendo a todos, pero eso después se acumula. Mira, por tarde, por ahí está, el 3 de agosto puedo dar gracia para el 75%, pero calificado al 80%, entonces, por tarde, 30 de julio por evaluación, ¿estaría bien? Igual yo esas notas se las aterrizo ahorita en un mensaje. Listo, bro. Muchísimas gracias. Listo, señor. ¿Las lecturas las sube a TIMSS o...? Tanto, mira, les voy a mostrar, yo se las envío a ustedes, normalmente se las envío acá por el correo institucional, se las envío en el curso, la envío acá por este correo interno, por el correo interno se las voy enviando, ¿sí? Por acá también, y normalmente, si ustedes quieren ver la acumulación de todo lo que se ha manejado en el curso, entran por acá, foro de noticias, y ahí están las grabaciones de cada encuentro, de tanto de la parte teórica, o sea, de la web conference o el video tutorial explicativo, como las grabaciones de la retroalimentación. Entonces, yo más tarde les subo por acá la grabación de esta retroalimentación y les subo las lecturas acá por foro de noticias y correo interno, ¿listo? Y correo institucional. Sí, tutora, muchísimas gracias. Bueno. Una última consultica. Y es que yo escucho que todos dicen que lo del almacén, pues las 4.000 unidades es muy poco, pero pues yo las hice a 4.000 unidades porque se supone que es diseño de planta, entonces yo tengo la capacidad de diseñar una planta para producciones bajas o para producciones altas. No, yo, Elmer, yo estoy... ¿Qué me está hablando? Marco. No, Elmer. Elmer, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que uno puede sacar una empresa experimental y empezar produciendo poquito, pero si usted es un soñador y le parece que 4.000 unidades diarias es muy poquito, pues entonces invéntese las 50.000 diarias, pero entonces eso le hace más complejo el proceso, ¿sí me entiendes? O sea, yo en última lo que entro a revisar es que el desarrollo sea coherente. Sí, yo les hice por las 4.000, aunque el almacén lo diseñé para una doble producción, pero yo mi desarrollo se me basó en los parámetros que me dan para que yo trabaje. No, no estaría bien. Lo importante es que sea un desarrollo coherente que tú le muestres a alguien y diga, bueno, o sea, el proceso lógico para construir el almacén fue este, 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 este. ¿Listo? Yo estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, yo la, yo abandono porque tengo un evento, pero le agradezco muchísimo todas estas, estas mejoras y muchas gracias a los compañeros. Gracias, Elba. Bueno, Marco, ¿te iba a decir algo? Este sí, instructora, este, con respecto a lo del punto 3, que es lo del diseño de las cajas, yo me pregunto si uno tiene que hacer, digamos, tipos de cajas, pequeña, mediana, grande. La que tú quieras. Tú eres el que está diseñando el proceso y el almacén. No, o sea, pero puedo entonces diseñar tres cajas o una sola. ¿Es para el producto terminado? ¿Es el almacén del producto terminado? Sí, es para. Con un solo tipo de diseño es suficiente. Tú dices, voy a guardar los rollos de bolsas plásticas, o sea, tú puedes decir, en mi proceso, mis rollos salen de un diámetro de 50 centímetros, las voy a empacar en cajas de tales dimensiones y entonces, pues, necesitaría tanto espacio, tantas estivas. ¿Listo? Ah, ok. Listo. Lo importante es que sea coherente lo que, pues, como tú presentes el desarrollo, tanto en el protocolo como en el video. ¿No, Ari, va a decir algo? Sí, profesor, una última cosita. Es que quería preguntarte si de pronto tenías un ejemplo de qué hay que poner, o qué tanto hay que poner, más bien, en el escenario, en el archivo del escenario. Mira, por ahí encontré un ejemplo esta mañana. Les voy a mostrar cómo queda el escenario totalmente diligenciado. Yo esta mañana encontré uno. En un momento. Gracias, profesor. Protocolo de escenario 3. Yo por acá encontré algo. Protocolo 27, 24 de junio. En el escenario 3. Mostrar todo. Pero, ¿cuál será así como chévere de mostrar? Grupo 21. Grupo 21. Valentina, ni yo. No, esta persona, ¿cómo entregó? Sí. Vamos a ver esta niña que entregó. Bueno, este es un ejemplo de una persona que lo hizo individual. En grupal, pues, quedarían los datos de todos. ¿Es eso claro? Esta niña lo hizo individual. ¿Listo? Pero en uno grupal, pues, quedarían las otras casillas de ustedes. Y, pues, la página para cada estudiante. Entonces, a ver, Valentina, ¿qué hizo? Acá ella desarrolló, y por lo que veo como mal hecho, el número de máquinas, acá le quedó mal hecho. O sea, pues, no sé con qué datos estaría trabajando, pero según ella, aquí sí que va a tener 55 máquinas, pues, en el área de producción. Pero, bueno, acá muestra lo de la fracción de máquina mal hecho, pero ahí lo muestra. En los análisis, pues, puso análisis de resultados. Se requieren 85 unidades para producir 4.000 máquinas. Según ella, pues, digamos que el análisis, aparte de pobre, pues, parece como incoherente, pues, porque, no sé, aquí me late. O sea, no es normal que le saliera algo así. Si le saliera algo así, ustedes tendrían que poner que se tiene que revisar los datos. Señor. La doctora lo hizo con los datos de una de las webconferencias que están en el foro. De pronto, sí. A mí también me habían dado 88 máquinas totales. Ah, no, ese es un primer ejemplo que se les dejó hace poco. Pero, pero no, realmente, sí. Acá lo que ella tendría que poner es que se tiene que revaluar los datos. Bueno, sí. Entonces, bueno, acá ella, ¿qué me pone? No, pues, digamos que este no es como el... Este definitivamente no es ni el mejor ejemplo para mostrarles porque, miren, incluso se copió una... Mira, la distribución de planta es una copia de un material de apoyo que yo les dejé. Entonces, esto no debería ella ni ponerlo. Esto, bueno, miremos qué hizo en la planta. Bueno, este ejemplo no me gustó. Miremos, 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 miremos otros. ¿Qué como son tantos? Protocolo 6. Bueno, grupo 94. Miremos a ver si este es un mejor ejemplo. Bueno, este sí lo parece que lo hicieron grupal. Efectivamente, aparecen tres personas. Bueno, o sea, no es necesario que lo pusieran así. Falta el enlace de la ID Salas. Acá estaría el enlace de la red. Entonces, acá está el enlace de sustentación. La síntesis, pues, sería contestar las preguntas. Las conclusiones. Acá le faltó a la persona las referencias bibliográficas. Miremos el de... Bueno, aquí está lo de las máquinas. Lo que pasa es que sí eran otros datos, pero entonces acá la conclusión es que no sería normal que se fueran tantas máquinas. Miremos ella, que esta persona que hizo, en este caso es Lady Salas. Pues, a ver. El problema de este desarrollo es que yo no veo, no veo, o sea, veo que hizo el análisis para el producto, para lo que sería el producto terminado, el almacén de producto terminado, pero no veo el del almacén de materia prima. ¿Sí? Es clara esa parte. Bueno, acá le faltaría más pantallas, tanto el de la... Sí. Y bueno, acá este... Miren, esto es lo que le digo, que es... O sea, ella al menos intentó poner, o sea, no pudo descargar la maquinaria, pero al menos intentó con geometrías, intentó representar esa posible maquinaria. Así es. Es mejor que lo presenten así, a que lo presenten como lo presentó el otro compañero, que pues lo menos aquí yo doy la distribución. Pues hay cositas que le faltan a esto, pero bueno, hay otro ejemplo que, bueno, fue el que yo compartí esta mañana por... ¿Dónde está diseño de planta? Acá está. Miren, este fue el ejemplo que yo encontré esta mañana. Miren, él en una parte pone almacén de producto terminado y almacén de materia prima. Sí, o sea, hay unas cositas ahí para corregirle a la persona que presentó esto, como por ejemplo, acá podría haber diseñado los pasillos más anchos para la parte de maniobras del montacargas, y pues de que él está diciendo que... O sea, así como me lo está poniendo, me está diciendo que el 2DW llega en cajas, pero es como si me estuviera diciendo que todo el polvo viene en las cajas, ¿no? Entonces realmente no me está diciendo si lo empaquetó o no lo empaquetó, pero por lo menos esta parte está mejor desarrollada que los otros ejemplos que le he mostrado, ¿sí? Entonces, pues es importante que acá quede todo el análisis de tanto el almacén de producto terminado como el de materia prima y la distribución del área de producción, ¿listo? Entonces, pues no sé si con eso es suficiente. Sí, profe, sí. Me da una idea de cómo puedo terminar de hacerlo. Listo. Olga, Ruz, Bel, Marco, ¿tienen alguna consulta más? Si no, ya para dar terminado el SIPA. ¿Vamos a diligenciar la asistencia? No, tranquilos. Yo les publico tanto lo del escenario 3 como el escenario 4, que se los publico ahorita por correo de noticias y correo interno y también en los respectivos foros. ¿Alguien tiene alguna consulta? Marco. Instructora, aparte ya de todo el tema, con el asunto de la entrega, ya la compañera comentó que si nos daba tiempo, usted ya nos expresó que sí. Sí, pero en mi grupo apenas ha participado una sola persona y me ha intentado comunicar con esa persona y no contesta. Entonces, en caso de... El foro... Sí, pues en caso de que no ustedes... Miren, ¿qué es lo que ustedes hacen en ese tipo de casos? ¿Cuándo es que cierran? Miren, pues ustedes le pueden dar dos días antes, esto les pueden dar espera hasta el 30, si no el 30 ya dejan un mensaje... Perdón, no, hasta el 26. Hasta el 26 o el 27. Ustedes le dan espera, si no, ya dejan un mensaje de que yo creo que el 26 ya es justo que aparezcan o no aparezcan. Y ya están a dos días del cierre del foro, ya después ese foro cierra y no pasa nada, ¿sí? Entonces, hagan lo posible por entregarlo grupal. Si no, pues ustedes dejan el mensajito en el foro de que no hubo participación oportuna por parte de los compañeros y que entregan de forma individual. Y listo. Entonces, ya con eso yo les valido la parte colaborativa. ¿Listo? Porque no me preocupen por eso, porque ustedes no tienen la culpa del ritmo de sus compañeros. ¿Listo? Listo, sí, señora. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Bueno, muchachos, entonces les agradezco a todos por asistir y seguimos en contacto porque ya les subo la información al foro de noticias. Ok, gracias. Bueno, chao. Muchas gracias, profe. Gracias, hasta luego.